Sí, ahora viene una etapa de partidos muy importantes y que pueden marcar la temporada un poco. Yo creo que ya el domingo tenemos un partido difícil, pero el equipo está entrenando muy bien. Bueno, vosotros lo veis casi todos los días y yo creo que el equipo va a dar la cara, como hizo en el Pizjuán el otro día y seguro que sacamos buenos resultados. ¿Qué es lo que nos dice el míster todos los días de afrontar cada partido por separado? Ahora nos toca el Málaga, solo centrados en él. Creo que estamos entrenando muy bien ahora y tenemos que seguir en esta línea. Todos estamos yendo en la misma dirección y creo que podemos hacer buenos partidos si seguimos entrenando así, con estas ganas, con esta humildad que tiene el equipo y no confundirnos porque no hemos hecho nada todavía. No, asustan. Yo creo que hay que tener un respeto a todos los equipos, lo que he dicho antes, pero yo creo que el Villarreal ha competido esta temporada contra todos los grandes y miedo a ninguno. Yo creo que podemos ganarle a cualquiera y por supuesto que les podemos ganar. Claro, yo acepto esas expectativas y esa responsabilidad, digamos, de que la gente... Yo me siento muy querido por la gente aquí y lo primero que quiero es... Lo único que quiero es volver a hacerles disfrutar y a mi mejor versión. Y en cuanto estoy poniendo todo de mi parte para que así sea. Lo único que quiero es volver a hacerles disfrutar y a mi parte para que así sea. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!